Con una inversión que supera los 600 millones de pesos, el alcalde Héctor Mantilla le dio la gran noticia a los habitantes del barrio Rosales sobre el inicio de obras del salón comunal en el sector. El salón comunal era una cosa que era prioridad para este barrio, que no teníamos donde practicar nuestras necesidades judicas o comunales. Un espacio totalmente equipado y adecuado para la cohesión ciudadana, donde más de 3.000 personas se ven beneficiadas. En dos plantas, en dos niveles vamos a tener la oportunidad de que la gente de Rosales tenga por primera vez un equipamiento comunitario consistente en un espacio en el segundo nivel para 100 personas para hacer cualquier tipo de reunión, cualquier tipo de capacitación e información. Una sala especializada para la Junta de Acción Comunal, un depósito, un área de comedor y a su vez en el primer piso dos áreas comerciales y un parqueadero. La construcción de este escenario integral permitirá el desarrollo de actividades culturales, deportivas y de formación académica. Con muchísima alegría, con mucha satisfacción, siempre hemos confiado en la palabra empeñada de nuestro mandatario. Nos está cumpliendo, le está cumpliendo a Floría Blanca y nos sentimos muy felices. Se estima que en un periodo de seis meses el salón que por más de 30 años esperaron se ha entregado a la comunidad.